Ella es Norma Palafox, jugadora de las Chivas de Guadalajara y competidora de la nueva temporada de Exatlón. Yo comencé a jugar fútbol a los siete años y creo que es la mejor decisión que he tomado. Mi heroína, soy de mi madre, es la que me ha sacado adelante, por ahí es que estoy aquí. Mi mayor sueño es ser una de las campeonas del mundo. Norma es una de las nuevas guerreras que se enfrentará a la competencia más feroz del planeta. Exatlón, lunes 19 de agosto, 76 Centro, por Telemundo. Exatlón, lunes 19 de agosto, 76 Centro, por Telemundo.